En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a trabajar para llegar un día al reino de los cielos Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría Vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró Optar por el reino en palabras de Jesús En esta pedagogía tan catequética que son sus parábolas Implica un esfuerzo, una búsqueda constante Y saber con una jerarquía clara valores Priorizar la maravilla del tesoro encontrado, de la perla fina Y anteponer el deseo de quedarse con él, con ella A cualquier otro logro humano Y por eso vale la pena Desprenderse de todo lo que se posee Para adquirir ese bien Que es permanente ¿Cuántas veces trabajamos Por bienes perecederos Sin embargo Quedarse con el terreno donde está el tesoro escondido Hacer lo posible Por adquirir la perla de gran valor Bien vale la pena Jugarse la vida entera Pidámosle al Espíritu Santo Que nos regale hoy Y siempre Esa lucidez que brota Del encuentro con Cristo vivo Y esa valentía De ser capaz de desprendernos A veces no sin dolor De otros apegos De otros intereses Para poder conquistar Lo que todos buscamos Llegar un día Ya no en parábolas A ese reino de los cielos prometido Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que el Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los colme de bendición